No es una mortalidad que hay que decir, si soy de una distancia, si soy de una distancia que tiene que ir a ponerse dentro de una actualización, yo no pienso que no, como es mío, lo que hacemos es la mente, también recomiendo que lleven esos hechos sin la mente, A mí me parece que tienen 15 años como la economía, por lo tanto en la millón de países estamos hablando de las cosas. Y las cosas muchas maneras. Voy a salir a la humanidad. Y esto no va a pasar. Nosotros habloé muchas penías y nuestra venta. Nosotros hablo reto en el mismo tiempo. Y así, esa vía nuestra venta ya está en el que hay aquí. Y así nos vamos al极ta y ya nos vamos a decir, vamos a enseñar a nosotros. que nos encontramos, pues, en muchos comentarios, como estamos en el mercado de la gente, que es un grupo de pocas años, porque también, pues, cuando estamos en la base de la visita, es la que nos hace un parecer, y, como creo que también, el cielo, el mejor de las personas, y, como lo hacen, es el mejor de las personas, y, como lo hacen, hay una manera especial, y, pues, en la producción, y, pues, en la parte de la gente, y, bueno, es una dirección, y, bueno, No, 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 no. también me preocupa un poco, pero mucho mucho. De que gracias por lo que yo me he interesado en que se me ha interesado en que se me ha interesado. Me he interesado en que a la semana del tiempo yo me he interesado. Yo me he interesado por eso, por lo tanto no también, por eso no me lo dicen. Me preocupa mucho que entiendan qué es lo que tiene que tener esa persona, y que tiene que ser la persona que tiene que ser. En fin, si vamos a tener una diferencia con el mantenimiento y mediante su compromiso, generalmente, el valor de todo lo que puede ser, no lo vamos a usar en medio de los precios americanos, desde que ha sido una prueba y me quedamos ahí. Si podemos hacer todo el tiempo de la integración, para hacer todo el tiempo y el resto, y ya podemos hacer medio de los otros siguientes, vamos a hacer un proyecto. son se Presente que se transforma en este proceso en este sistema que son los piales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi cabello? Que estaba muchísimo en el estado de la ciudad porque en el estado de la ciudad porque en el estado de la ciudad no tiene que China, cuando se cuelga a tener un entangelo dejarse yo que tenía que participar por todo el ciudadano de la ciudad en esta ciudad que también me decía de la ciudad que es donde, en cuanto a mi nada, nos va a pasar bastante en varias operaciones de subvención de forma básica, en la estructura de paz y estratégica, sin claro, a un área entariada de la organización de la mayor violencia por el México, en la parte de los ciudadanos y en todo el caso de la violencia por México, que va a permitir que muchos, no es un alto de la selección, no hay que tener presencia en el título de las clases, en el tránsito de la que tenemos en los ciudadanos y no se son todo bien. La gran extensión es un final de mucho de las fuentes, que tendrían que tenerlos igual a la copa de un futuro, el 2026, pensando que no pasan a los tiempos de vida, que tienen diferentes finanzas y que nos indican a la selección, a la selección de las propiedades, que es esa parte de las estrategias que tenemos. Incluso la línea española, va a ser una vecina de la en esta repasión, que estábamos en el tránsito de la selección mexicana. Y quiero hablar con el 6, vamos a poner a los 6, que son los 6 feras, que conseguimos apoyar con el tránsito de la selección. Y, por lo tanto, quiero hablar con el presidente. Muchas gracias, porque es muy fácil de lo que nos dejes con el tránsito. A la realidad, todos los entornos de la selección, desde el final de la elección, es un salvo de la final de la elección, en la que queremos que realmente no se está, de parte, de lo que se puede poner en la elección, o no, pero en la presión, para esa selección que se ha producido y la construcción muy fuerte, como hay un mundo de imponentes. ... ... ... ... ... ... es que están, desde que haya estado procesos y llegando a los equipos que van a encontrar en todas las fuerzas que no son racionales, que van a tener que llevar a esa dirección que es laboral, que nos hicieron por hayan robado como se va a necesitar, para que se pasaran a esta dirección, para que se pasaran en la forma permanente, y si ellos quisieran pasar bien a empezar para, para buscar, pues desde el momento en tiempo, que todo este y para que ya sea golpeas en las municipalidades no arriesgadas. Es decir, cuando estamos concentrando las músquedas privadas tienen que hacer equipos de provisión, equipos con el gobierno de un gobierno seguro distrito, decisionalmente tienen que ser equipos que son algo que se complique un poco más, que no pierdan a muchos ciudadanos por la misma fecha. No podemos encontrar la pandemia, la pandemia queda completamente sin valores, porque no solo lo podemos hacer, 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 no solo lo podemos hacer. Entonces, sí, complica muchísimo, entonces eso es la duplicación que hay que tenemos. Pero, respondiendo a tu pregunta, sí, algunas fechas con las que yo creo que entretenemos, que lo que sí, puede ser el presidente de la misma tienda. Los partidos son alta competencia y que tenemos que aportar a la preparación de la selección. Son partidos de preparación, no tenemos aquí el cuerpo técnico, intentan ensayar con efectos contra equipos de alto nivel. Y equipos que además saben a que es verdad que no hemos visto hace tiempo positivos y que es una alternativa razonable, por lo menos que tenemos su castigo en la selección. Y a mí me parece que quizá lo rival es que no hay colaboración con las secos que plantearon que plantearon para las organizaciones de sus partidos de otro también, pero es un partido que tiene que dirigir la gente y la selección por otro lado. Mientras no sé, que ha dicho, quizá en el que tenga parte de la oficina, que hoy no tiene que ser dicho, y yo creo que es la parte importante, de la manera que tiene que salir de su cuerpo técnico. Pero hay que usar el espíritu de lucha que la gente vea que su selección está dando lo todo, que necesitan a la necesidad de la empresa, pero aunque sepan que la selección sale el campo adentro y el deporte, y en la medida en que son los gobiernos. Y también creo que hace un ambiente que presenta su pasión, que no me va a hacer que el cliente, que no tenemos que ser el cliente, que no tenemos que ser el cliente, que no tenemos que ser el cliente, y que no tenemos que ser el cliente. Pero eso no tenemos que ser todos los medios de comunicación. Yo creo que la comunicación, que ya se tiene un ambiente de intensidad, y se puede hacer muchísimas fuerzas, que no tenemos que ser la cara del cuerpo técnico. También creo que no podemos hacer que ellos, que no hay una parte importante en la institución de la selección. Y así, creo que es el tipo de todos aquí, que no podemos hacer que sea más positivo, que apoyemos a la selección, que sea un ambiente de administración, apoyemos a la competencia, que es el tipo de estudios, que no tenemos sentido. Esperamos que haya un buen ambiente, que hay un cliente que tengamos en una vez más. Eso es algo que hay un cliente, que es algo tan importante para nosotros. Gracias. Al final, para que puedan tomar las cosas, a los compañeros de la prensa, mientras tanto también nos recordamos que a partir de hoy inicia la venta general a través de Boleto Gobi. La venta general de boletos inicia hoy. Para la gente que quiere estar presente, un teléfono que el próximo 12 de octubre a las 8 de la noche, en este partido entre México y Valencia, CST, es realizar este mueble dos veces mundialista. Hoy inicia entonces la venta de Boletos a través de Boleto Gobi.